Compañero del CEPRIPAL de la tarde de HRN, la primera voz informativa del país y TSI trabajadores de la Municipalidad de Graciela Empira se toman las instalaciones pidiendo el despido del gerente municipal Carlos Martínez, así nos lo cuenta Oscar Reyes, miembro de esta comuna graciana. Hay alguna inconformidad con el personal que elabora acá en la corporación municipal por la razón de que en algunas cosas hay algunas inconsistencias que no compaginan con lo que es por parte de la gerencia y por parte del personal que elabora acá, ¿verdad? Yo no estoy muy enterado del tema, pero sí la verdad escucho de que hay inconformidad por algunas formas de trabajar, ¿verdad? No todo es igual, no todo funciona bien, entonces ese es el problema que hay acá en la Municipalidad de Graciela Empira y esa es la inconformidad de que realmente está llevando a cabo esta toma de la Municipalidad. Yo solamente me encuentro ahorita pues apoyándolos a ellos y viendo cómo está la situación porque yo trabajo acá y yo no he tenido ningún maltrato de parte de ellos, pero sí pues la demás gente pues indica de que no compaginan los tratos de la gerencia con los que debe tener el personal que elabora acá en la Municipalidad. ¿Contra quién es la queja que tiene? Pues según escucho como que es contra el señor gerente municipal, yo no tengo nada contra él, ni tengo ningún maltrato por parte de él, pero sí la demás gente indica eso de que quieren hablar con el señor alcalde municipal, el señor gerente y las demás autoridades municipales para llegar a un feliz término y solventar este problema. ¿Cuál es el nombre de él? Solo sé que se llama Carlos y que es licenciado, no sé. Ha escuchado declaraciones de Oscar Reyes, miembro de la Alcaldía de Gracias, en cuanto a la toma de las instalaciones por trabajadores gracianos pidiendo el despido del gerente de la Municipalidad, Carlos Martínez. Es grande que le impida un informe de Alexis García para la tarde de HRN y TSI.